... ... ... ... ... ... ... ... Listo amigos, regresamos de aquí a la mesa, vamos a llevarles la partida del maestro Eriberto Aristizabana, esperemos que ya se haya compuesto el audio, ya ahorita el maestro Elías hizo algunos ajustes aquí y pues gracias por acompañarnos Vaya su primer intento Vamos a ver aquí al maestro Eriberto Aristizabana Le choca su caramola Ahí está, amigos si nos pueden comentar como se escucha el audio Ahí estamos ya, al 100 ya en el audio Traía una basurita en el ojo Si, es el maestro que traía una basurita en el ojo pero ya quedó perfectamente Si, un poco para que se alcance a ver Ah no, pero es que ahí también se ve lo de atrás Ahí estamos, si Listo amigos, ahora si arrancamos ya Se lleno Ya quedó el audio Y llegando el maestro Olivares A la sala de Villar Azteca Bienvenido Y nuevamente le va a chocar su segundo intento de carambola Vamos a ver aquí si aprovecha el amigo Un intento de tiro de tabla Vamos a ver, se va muy corto Se quedó corto Voy a jugar con él Y me repito No, perdón ¿Cómo se llama el que está robando? El fibro llegó a la chica Bueno, está muy bueno Sí Vamos a ver aquí Y se va por tantito ese intento de jugada Pero no le deja nada sencilla a la jugada Vamos a ver aquí como la resuelve Vean nada más Que tanto de bola Perfecto Apenas la pellizcó Salió muy bien Se lleva dos En esta entrada Vean nada más que esa actitud El maestro alstizaba Y eso que viene cansado amigos Ahora imagínense Y venir al 100 La verdad es que hacen un gran esfuerzo Los jugadores Por Pues por venir a A participar A este gran torneo Y pues reconociéndole siempre Ese amor a la disciplina Y el esfuerzo que hacen Por estar aquí el día de hoy En estas fiestas patrias amigos Torneo de aniversario VR Online 15 de septiembre Ya lleva 4 5 La verdad es que yo Es la primera vez que veo al maestro alstizaba En vivo Y pues un gran jugador Son jugadores que ya tienen la mesa Pero En la mente 7 7 ¿7? La tiro mayor Van 10 Ah ok Van 10 Lleva 7 carambolas ya nada más, le quita el choque y 8 parece que lleva prisa el maestro Aristizabal quiere su lechita y a Mimí aquí vamos a ver si logra hacer esta carambola empata empata el tiro mayor hay un premio de 1200 pesos al tiro mayor y si hace esta carambola ese premio ya es para el maestro Aristizabal hay un jugador que hizo ya 10 carambolas y carambola de 1200 así es al parecer al parecer si logra ya 11 12 carambolas ya ah perdón esta es la del tiro ganador ayer hicieron 12 carambolas y le choca hijo no logra romper la marca de 12 al parecer si amigos están checando ahorita jonathan delgado hizo un tiro de 10 y el maestro Aristizabal acaba de reventar un tiro con 12 carambolas hasta ahorita es el tiro mayor del día impresionante amigos la calidad de de este jugador ahora no puedo entrar ni este mira no puedo entrar aquí ve como se puede así es eso una máquina una máquina el amigo Castillo Castillo gracias gracias amigo por tu comentario Quique Magaña buenas las finales van a ser los días sábados y domingos amigo Quique aquí vamos a ver como reacciona el amigo Isidro León de Tlaxcala también un excelente jugador va a vender cara a la derrota y aquí en este tipo de torneos es así amigos es salir con todo y le choca el amigo Isidro León sale con 3 carambolas y esta son 4 12 por 4 que buen tiro nada más se para las ve apunta y vámonos ya la técnica la tiene ya muy muy bien dominada y es un jugador muy explosivo que barbaridad donde metió esa bola amigos llega llega a 15 carambolas aquí aquí tiene que concentrarse el amigo Isidro León y otra más y otra más así es 3 en esta entrada vamos a ver le quita el choque muy bien parece que va a ser buena ya fue buena con el choquecito le ha ido un poco pero ya lleva 4 en esta entrada vamos a ver le choca se pasa logra un tiro de 4 y se pone el marcador 15 a 9 buen tiki ahí un jugador muy rápido no las piensa mucho pero la verdad es que muy certero que buena carambola del amigo Isidro ese tome de bola estuvo excelente es que en estos partidos amigos no hay que confiarse todo puede pasar a pesar de que el maestro Heriberto Aristizabal hizo un tiro de 12 pues no es garantía hemos visto partidos donde con este tipo de tiros han perdido su encuentro entonces hay que esperar hasta hasta el final ahí se va ahí se fue se carambola amigo pero ya llega 16 a 11 tiro de tabla exacta otra más otra más y dos más para el maestro Aristizabal vamos a ver aquí tiro de tabla y no ahorita les decimos marcadores desde otras mesas amigos es que estoy yo aquí solo y desde este punto no alcanzo a ver las otras partidas me preguntaron por el amigo Patiño pero no alcanzo a ver ahorita ahorita les decimos a quien está transmitiendo dicen aquí estoy aquí apoyando al maestro Carlos Elías mi nombre es Juan Carlos Pogarrio soy aquí jugador de Villar Azteca y estamos apoyando aquí al maestro en este en esta gran fiesta del Villar aquí ya lleva otra serie que bonito que bonito tiro se le escapa por nada esa carambola vamos a ver cuánta se apunta dos más el amigo Ubaldito me parece que se está jugando su partida todavía el marcador va empatado 23 a 23 en la mesa de Ubaldito Sánchez 20 a 10 20 a 10 también sabe fallar amigos el maestro Heriberto de Estizabal ha fallado si acaso dos entradas pero en todas ha estado haciendo por lo menos una muy exacta y se pasa por tantito estamos viendo muy buenas partidas amigos en las otras mesas está Ubaldo Sánchez y apenas llegas a arrasarla qué buen golpe muy buen golpe del maestro Heriberto de Estizabal otra más ya lleva tres está haciendo una partida muy rápida ajá cuatro veinticinco a once amigos el marcador saludos hasta Los Ángeles California muchas gracias por estar acompañándonos en esta bella fiesta de 15 de septiembre en Villar Azteca acompañando al maestro Carlos Elías en su aniversario de la página de Villar Online con mucho gusto y con un gran esfuerzo que se ha estado realizando tanto de jugadores y organización muchas gracias disfrutemos de esta fiesta villarística de la el maestro Roberto Rojas está jugando su partida para el pase me parece le ganó al maestro este ay no recuerdo su nombre ahorita les digo tiro de registro al cuadro muy bien logrado solamente de dos bandas marcador se los actualizo 26 para el maestro Aristizabal 12 para Isidro Leal aquí va a aparecer otra más lleva prisa el maestro Heriberto Aristizabal quiere perdón y otra más está jugando nada más por dos carambolas para pasar ya a las rondas del día sábado vean 29 va por la buena lleva tres no lleva tres no lleva tres sí íbamos contando las carambolas llevaba tres carambolas y decían y decían que nada más dos pero no sí sí eran tres carambolas terminó muy rápido esta partida aquí en lo que se comen su pozolito amigos pues pueden estar viendo una buena partida de Villar vamos a estar prácticamente todo el día llevándoles partidas ahorita que termine esta partida les decimos quién quién juega en esta mesa para que vayan por su refresquito y a calentar su pozole se acaba esta partida amigos el maestro Heriberto Aristizabal pasa ya a las finales del día sábado y nos vemos en un ratito muchas gracias por aquí vamos a estar vamos a estar llevándoles otra transmisión vamos a estar vamos a estar en un ratito Gracias por ver el video.